Hola amigos, Carlos aquí con un nuevo video de Dropshipping en Ebay y bueno, el tema de hoy sobre el Dropshipping en Ebay es un tema bastante polémico es un tema donde no hay mucha claridad y quiero nada más darles a ustedes herramientas para que ustedes puedan considerar si lo que les voy a dar a continuación les sirve o no les sirve pero bueno, que estén lo más informados posibles para que sepan las decisiones que están tomando y los riesgos que esto puede tener. Y es el tema de Pioneer Pioneer ni siquiera es considerado un banco en los Estados Unidos, quiero que entendan eso ellos nos van a dar una cuenta virtual, no sé si bancaria porque ni siquiera ellos se definen como un banco es importante que entiendan eso, entonces obviamente si un banco es legítimo a este nivel máximo digamos que Pioneer se va a encontrar por acá, entonces solo con eso ya necesito que entiendan que obviamente la credibilidad y la seguridad que esto nos genera es un poco o mucho menor pero bueno, esto no quiere decir que no podemos usar Pioneer del todo de hecho quiero aclarar que en los videos anteriores ha dicho que Pioneer no me generaba buena espina nunca dije que no funcionara del todo, pero si di muchos argumentos como tirando que Pioneer no es la mejor opción y hoy les trago nuevos argumentos porque he estado hablando con personas averiguando sobre el tema de Pioneer y finalmente encontré algo que nos da un poquito de luz para poder usar Pioneer como una opción eso sí, antes de continuar, ya llevo bastante hablando, quisiera invitarlos por favor a que le den un like comenten y se suscriban a mi canal porque esa es su forma, es como el gesto de ustedes agradecerme por el contenido que les traigo todos los días sobre estos temas, todos los días mostrando mi viaje y mostrarles a ustedes que esta cosa real se puede hacer y bueno, listo, cualquier comentario o dudas siempre es bienvenida en fin, bueno y muy importante, hasta el día de hoy he mantenido constantes, estoy viendo un video todos los días así que por favor, si quieren ver más contenido, denle suscríbete a mi canal, no sé cómo decirlo en fin, Pioneer tengo una amiga marroquí, de hecho tengo dos amigos de Marruecos, un hombre y una mujer primero que todo, el primer paso ya tenemos Pioneer Pioneer nos va a mandar una tarjeta de débito, creo que es una tarjeta de débito a nuestro país hay países que no la están mandando ya, por ejemplo Colombia, escuché que no entonces depende de su país, tienen que averiguar si le van a mandar o no una tarjeta de débito sino tal vez solo le dan una tarjeta de débito virtual o algo por el estilo al final de cuentas nos van a dar algo, eso es lo importante ahora, lo que tenemos que hacer ahora es asociar el primer paso una vez que tenemos Pioneer es asociar nuestra cuenta de Pioneer a Paypal, ok entonces, este proceso no es tan difícil, pero es importante que sepan cómo funciona, ok porque obviamente Paypal no le gustan los riesgos no le gustan cuentas que cualquier persona en el mundo puede sacar en este caso Pioneer, es por eso que Pioneer no es el favorito para hacer dropshipping en Ebay sin embargo, por la nueva información que tengo que ahorita les voy a compartir, siento que puede servir, ok entonces, no es para siempre, pero puede servir, puede que para siempre en fin para asociar la cuenta de Paypal a Paypal vamos a llamar a Paypal y vamos a decirles, hey, y así como lo voy a decir no tenemos, primero que todo, no digan que su cuenta es de Payoneer porque Paypal no le gusta Payoneer entonces, ustedes van a decir, hola, quisiera asociar mi cuenta bancaria a Paypal entonces, ellos les van a ayudar, les van a pedir el número de ruta el número de cuenta bancaria no sé si les van a pedir sus datos personales su tarjeta de débito, de crédito, no sé cuál de las dos es la que le van a dar en fin, todo eso ustedes lo van a tener porque ya tienen Payoneer entonces, continuemos ellos usualmente les van a ayudar al menos que la gente de Paypal se dé cuenta que su cuenta es de Payoneer les va a decir, no, no podemos, lo siento mucho y ustedes dicen, ok, no hay problema cuelgan el teléfono y vuelven a llamar una vez más y si les dicen que no, cuelgan y vuelvan a llamar una vez más mi amigo marroquí tuvo que llamar como cuatro veces a Paypal hasta que una mujer árabe le atendió y como él era de Marruecos la muchacha le ayudó y finalmente asoció la cuenta puede que la primera vez ustedes asocien su cuenta o puede que la quinta vez lo importante es seguir llamando inmediatamente si los colgaron vuelvan a llamar siempre y cuando no sea el mismo agente de servicio al cliente perfecto ok ya asociamos nuestra cuenta de Payoneer a Paypal perfecto perfecto ahora y esto es muy importante lo he tocado en mis temas anteriores en mis videos anteriores es importante que vendan despacio en dropshipping no pueden vender 10 mil, 15 mil dólares en una semana ok eso fue lo que me pasó a mi y por eso me limitaron mi cuenta ya tengo mucho tocando el tema de esto y he explicado pueden grabar esos videos si quieren entender mejor el caso pero bueno tenemos que ir despacio especialmente si tenemos Payoneer porque esto no es lo más certero Payoneer o sea a la primera que el radar de Paypal se dé cuenta que tenemos Payoneer hasta ahí llegamos entonces bueno les quiero contar la historia de por qué creo creo que Payoneer puede funcionar ok tengo mi amiga marroquí no el amigo ahora mi amiga marroquí tiene un amigo el amigo del amigo esas fuentes son confiables es muy importante quiero que sepan eso el amigo de mi amiga es millonario millonario haciendo e-commerce creo que es Shopify la tienda que él tiene y él solo tiene Payoneer y Paypal ok él está haciendo millones usando Payoneer y Paypal pero aquí hay un motivo él tiene una LLC o LLC en inglés es como una corporación como una sociedad anónima por así decirlo en nuestros países latinoamericanos y esto lo que hace es que crea muchísimo más credibilidad a su cuenta a su a su negocio o sea lo que Paypal e eBay quieren no es que no uses Payoneer no, no es eso sino que sea un negocio real legítimo porque si no si tú no tienes mucha información de ti mismo o no tienes una compañía o nada que responda pues obviamente por eso es que no le gusta a Paypal e eBay que tengas que hagas dropshipping o utilices Payoneer entonces esta persona tiene un negocio legítimo tiene una LLC y demás y por eso Payoneer nunca lo molestan y saca miles miles de dólares cientos de miles de dólares al mes en fin entonces nosotros obviamente no tenemos eso para comenzar es muchísimo problema para empezar un negocio pequeño si estamos empezando en el e-commerce entonces no se agüeven agüeven se dice en Costa Rica es como no se no se tienen para abajo sino lo que les quiero decir a continuación es que Payoneer puede servir por un tiempo pero existe la probabilidad que eventualmente no entonces no prepárense para eso ustedes dicen ok tengo Payoneer quiero empezar en el e-commerce y esta es la mejor opción que yo tengo disponible entonces se mandan un Payoneer y sepan que su negocio no es legítimo en el sentido que no tienen una compañía ni nada por el estilo se juegan el chance que la primera que les piden información privada ahí quedaron entonces lo tomaría como una opción hasta que lo limiten no los van a no se les va a acabar el mundo ok si les cierran su cuenta de Payoneer o su cuenta de Paypal hay opciones para resolver esto todo esto por ejemplo páginas para comprar Paypal en los Estados Unidos el buyvcc.com vende cuentas de Paypal en los Estados Unidos pueden sacar el Paypal de algún familiar etcétera pero bueno Payoneer no está de hecho de hecho muy importante si Payoneer si Paypal les cierra o les corta la tarjeta de crédito o de débito de Payoneer simplemente es eso no les van a cerrar su cuenta de Paypal se me olvidó mencionar eso ahí los confundí no les van a cerrar su cuenta de Paypal y no les van a cerrar su cuenta de Ebay simplemente se quedaron sin método de pago entonces bueno ya habrá que resolver eso después pero es una opción decente para comenzar en los Estados Unidos puedes intentar comprar gift cards con esto es un poco difícil en fin espero que esto les haya servido es un poco tocando el tema para que ustedes conozcan mejor porque es que yo digo que Payoneer no funcionaba no me convencía en los videos que tengo en el pasado no digo que no funciona del todo sino que digo no conozco una persona que haga dropshipping exitoso usando Payoneer no conozco entonces bueno no conozco la persona que está usando Shopify y hace miles de dólares pero tiene mucho sentido el hecho de que tenga una compañía en los Estados Unidos una LLC y por eso Ebay o bueno Ebay no en este caso solo Paypal porque Shopify es totalmente separado de Ebay Paypal no le molesta porque eso tiene todo al día tiene todo para responder algo que responda que respalde su trabajo y bueno al final de cuentas eso es lo que importa en fin espero que a ustedes les haya servido por favor denle like comentan y suscribanse si encontraron este contenido útil me ayuda muchísimo y bueno como siempre ayudando a quien se quiera ayudar pura vida